Niño con problemas sobrenatural, no tiene alas y quiere volar Niño con problemas sobrenatural, y la apariencia de un chaval normal Con el chasis de un megan y la potencia de un impala Son las 6 de la mañana, gasolina, café y ya hace pan No tiene alas y quiere volar, alas hechos de su presa como un cormorán Las zurdas de Adriano, las manos de Cannes, Eregancia es lo que hago, cine es mi cigán Solo sé dar problemas y rapear, pero ninguna de las dos me va a hacer que me gane el pan Tengo mil recuerdos, estos se empiezan igual, yo contigo en tu casa hay dos gramos pa' fumar Si entras en el campo sales a ganar, todo es nada pero no es de la mitad O dan la vida o te la van a quitar, si no quédate en tu casa y dale a otro tu oportunidad Pa' comerse el mundo hay que masticar, aprender a encajar golpes no siempre los das Si te dan dos palos puedes aguantar dos man, la de Ali contra las cuerdas antes de ganar a Foreman Lo mío es odio puro, no tengo talento, soy yo luchando contra millos de otro tiempo De tantos palos el perro aprendió a morderlos, hay que hacer que el mundo arda pa' escaparse del infierno Me daba la vida hasta que fue mi tumba, no sé cómo nos revienta con to' lo que fuma Disfrazó y con sed de sangre la purga, arrasó va con todo, fuma Zurman Me daba la vida hasta que fue mi tumba, no sé cómo nos revienta con to' lo que fuma Disfrazó y con sed de sangre la purga, arrasó va con todo, fuma Zurman Maturba